Muy bien, ahora sí, buenos días con todos. Bienvenidos a esta segunda charla webinar en los Empecemos Entendiendo webinar del mes de junio 2023. En esta ocasión nos está acompañando el equipo de OVEN Holding Group con Omar González para el webinar de soluciones retortables OVEN. Antes de iniciar queremos hacer una presentación de Omar. Omar es gerente de desarrollo regional zona norte de América y gerente corporativo de BOPED. Es egresado de la Universidad del Noreste en México, tiene una especialización en química de procesos industriales y este año está terminando su maestría en productividad y calidad en el tecnológico de Monterrey, México. Cuenta con una amplia experiencia en la industria de empaques flexibles, desempeñándose en áreas técnicas y comerciales en fabricantes de fin biorientado. Cuenta con una amplia experiencia en procesos de envasado y más de masivo. En OVEN está desde 2015 trabajando en la unidad de negocios BOPED y recientemente trabajando en proyectos de economía circular y disruptiva en las unidades de BOPP, CPP, BOPPA, BOPP y BOPED. Antes de darle la palabra a Omar, les recordamos que sus consultas, preguntas que pueden tener a medida que Omar va haciendo su exposición, lo pueden realizar a través del chat y en la sección de preguntas y respuestas se la compartiremos a él para sus comentarios. Entonces, sin más, Omar, te cedo la palabra para que puedas empezar con tu webinar. Tienes tu micrófono apagado. Sí, muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días a todos. Es un gusto, como siempre, estar aquí participando de estos seminarios donde, pues, básicamente la idea es que podamos todos participar, ¿no?, por medio de las preguntas al final. Y en esta ocasión vamos a estar viendo acerca de películas reportables y las soluciones que nosotros como productores de filmes en OVEN Group, pues, hemos desarrollado para este tipo de productos. Recuerden, recuerden, recuerden a todos que esta presentación, pues, es bastante ilustrativa, ¿no?, tiene bastantes imágenes, tiene bastantes cosas que muy seguramente en la mayoría de slides vamos a tener más imágenes que otra cosa, pero lo voy a ir explicando de manera detenida, ¿no? También, bueno, les hago recordar que hay una traducción instantánea al idioma inglés para aquellos que, pues, están en otro idioma diferente al español. Bueno, dicho eso, pues, una vez más, bienvenidos a todos y gracias por el tiempo. Vamos, entonces, a comenzar esta presentación, pues, básicamente está basada en estos productos reportables, ¿no? Bueno, iniciando y entendiendo qué es el proceso de retort o de retorta. Bueno, el proceso de retorta, básicamente, para tenerlo, digamos, de manera clara, es un proceso donde se toma un producto que típicamente es un producto alimenticio. Ojo que no necesariamente es así, pero mayormente es un producto alimenticio, porque hay diferentes tipos de procesos de retorta. Lo vamos a comentar de manera general, ¿no? Pero, básicamente, se toma un alimento o un producto similar y se pasa por altas temperaturas, temperaturas altas que también involucran presión y donde el proceso tiene un propósito final. ¿Cuál es este propósito final? El propósito final es que el producto esté libre de ciertos microorganismos, ciertas enzimas, que pueden hacer que el material, en este caso un alimento, un medicamento, puede ser suero o algún otro tipo de producto, que incluso se utiliza para procedimientos médicos, quede libre de cualquiera de estos tipos de elementos que finalmente van a ser lo que no sea seguro para su uso en humanos, ¿no? En humanos o en seres vivos, porque vuelvo a repetir, también se utiliza para procedimientos médicos. Entonces, el propósito de este proceso, básicamente, es pasar el producto por temperaturas muy altas, por presiones muy altas y, finalmente, asegurar que el producto sea seguro para su consumo y que, además, tenga una calidad muy alta. Además, este proceso también garantiza que la vida útil del producto, que típicamente, vuelvo a repetir, va a ser utilizado en consumo humano o para procedimientos quirúrgicos o médicos, pues tenga una vida de anaquel alta, ¿no? Esto, ¿qué significa? Pues que va a ser seguro utilizarlo por un tiempo largo mientras haya sido almacenado en su empaque original, ¿no? Y, por supuesto, que esto lo vemos precisamente en alimentos, pero también lo vemos en pinzas quirúrgicas, en jeringas, en catetes, lo vemos también en sueros y en algún otro tipo de productos, ¿no? Que, inclusive, pueden ser envases como envases de vidrio, envases de plástico, envases que tienen que ser, pues, inocuos para que puedan ser usados de manera segura. El proceso de retorta, ustedes están viendo del lado derecho una pequeña gráfica que nos ayuda a ver de manera muy rápida, ¿no? ¿Cómo es un proceso de retorta? El proceso de retorta, como yo mencionaba, necesita forzosamente temperaturas altas que aseguren que estos microorganismos mueran a un ratio, pues, del 100%, si es posible, o por lo menos que se asegure que, pues, la mayoría de ellos ha muerto, ¿no? Estos microorganismos, pues, por supuesto, tienen una temperatura máxima que pueden soportar y, entonces, eso significa que el alimento o el producto tiene que ser puesto en temperaturas mayores a ese nivel que pueden soportar estos microorganismos o cuando estas enzimas se terminan de descomponer. Y para eso, el proceso de retorta necesita ciertos equipos. Estos equipos, básicamente, se llaman autoclaves. Y muy seguramente muchos lo hemos escuchado, las autoclaves son un, pongámoslo así, de esta manera, es como una olla express gigante. Por supuesto, a nivel industrial y donde el producto ya empacado, y aquí es donde viene lo interesante, ¿no? El producto ya empacado se mete dentro de este recipiente muy grande y es, entonces, expuesto a temperaturas muy altas, a presiones muy altas y, posteriormente, a un choque térmico. Eso significa que pasa de temperaturas elevadas por encima de los 105 grados Celsius de temperatura. Esa temperatura puede llegar hasta los 130, dependiendo del proceso de retor, porque hay muchos procesos de retor que involucran vapor, agua, sumersión total. Y, de la misma manera, implican diferentes tipos de enfriamiento. El enfriamiento es, básicamente, instantáneo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el producto, junto con su empaque, está expuesto a algunos de estos parámetros que mencionábamos. Perdón, donde tenemos temperatura muy alta e inmediatamente es enfriado. Eso quiere decir que el choque térmico es muy abrupto y ese choque térmico puede ser, una vez más, por sumersión de agua fría, por medio de gas frío o por medio de un vapor también frío. Entonces, este proceso de retor, básicamente, consiste en elevar la temperatura a un punto donde asegure que los microorganismos y enzimas son eliminados y, después, un choque térmico. Entonces, si nos damos cuenta, es un proceso bastante, bastante agresivo. El producto, pues, no va a ir únicamente, pues, digamos, solo, si lo queremos ver de esta manera, no va a ir solo al proceso de retor. Es decir, no vamos a poner un alimento dentro de esta olla gigante que se llama autoclave y lo vamos a exponer a esa temperatura. ¿Por qué? Porque va a estar expuesto también a que, con la temperatura, pues, se puede expandir, se va a regar por todos lados. Los líquidos que tengan estos alimentos, particularmente, ahorita estamos hablando de alimentos, van a hervir y eso va a hacer que no sea un proceso limpio, llamémoslo así, ¿no? Y, obviamente, puede haber temas de contaminación cruzada. Entonces, el producto tiene que ser envasado y ese envase se denomina empaque retortable. Si ustedes se dieron cuenta, lo que yo les expliqué es que el proceso de retorta involucra temperatura muy alta, presión muy alta y un choque térmico muy agresivo. Las temperaturas pueden pasar desde los 130 grados centígrados a una temperatura de 18 grados, 16 grados, dependiendo, incluso hay procesos donde la temperatura puede bajar hasta debajo de los 10 grados en menos de un minuto, dependiendo del tipo de proceso y dependiendo del alimento. Pero puede hacer ese cambio de temperatura en menos de un minuto. Y eso significa que el empaque debe soportar todas esas condiciones. Entonces, ustedes imagínense cómo es que este tipo de empaques deben ser diseñados, ¿no? Tienen que tener una resistencia extremadamente alta. Tienen que también tener un diseño que permita que el proceso sea seguro, que el alimento quede totalmente hermético y que finalmente se garantice que el producto va a salir libre de microorganismos, de enzimas y de otras sustancias propias de los materiales plásticos que deben evitar contaminar el alimento. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar de manera más detallada, el empaque retortable no solamente es un empaque común, de hecho, no es un empaque nada común. Es un producto, de hecho, súper complejo en cuanto a ingeniería. Es un empaque muy, muy complejo porque estamos hablando que el proceso de retorta se inventó hace más de 100 años y empezó con botellas de vidrio. La botella de vidrio, por supuesto, que puede aguantar este tipo de procesos por la temperatura, la presión, el choque térmico. Y años después evolucionó a latas, ¿no? Las latas que todos conocemos, como las latas de atún, de sardina y muchos otros productos. Pero imagínense ahora ese mismo proceso donde tú tienes esta lata de atún, como un ejemplo, y lo metes dentro de una Aiexpress. Yo creo que nos resulta un poquito fácil entender que la lata va a soportar eso, porque es una lata, ¿no? Es un metal hermético y en el que finalmente el producto está seguro por dentro, adentro de este proceso y dentro de este equipo llamado Autoclave. Perdón. Ahora entonces pensemos eso mismo en un empaque flexible. Todos hemos visto los empaques flexibles, pues son literalmente plástico en forma de film que, pues, de rígido no tienen absolutamente nada. Por eso se llama flexible y donde casi la mayoría de las capas de estos empaques son 100% plásticos, ¿no? Entonces, imagínense exactamente las mismas condiciones de proceso, pero ahora en una bolsa, básicamente, en una bolsa plástica. Por supuesto que es un reto y no es un envase sencillo. Por ende, cuando nosotros vamos a visitar clientes y vamos a América del Sur, vamos a América del Central, vamos a Norteamérica, Europa, Asia, en cualquier lado del mundo, cualquier productor de envases flexibles sabe que este es un empaque de los más complejos a nivel técnico. No es nada sencillo, es muy complejo por varias razones, ¿no? Número uno, por las materias primas que se necesitan para hacer este empaque. Eso significa que todas las capas que componen este filme o esta laminación tienen que ser grado retortable. O sea, es decir, no utilizan películas normales, no son películas estándar, mucho menos son películas commodity. De la misma manera, las tintas que se utilizan para este empaque tienen que ser grado retortable, que soporten la temperatura y el choque térmico, y el adhesivo también. Seguramente hace cinco años o diez años atrás, aquellos que ya están produciendo empaques retortables podrán tal vez confirmar que se tenía que buscar película, por ejemplo, de poliéster en Japón, para hacer este producto, ¿no? En Japón o en Corea. Y el cast de polipropileno tenías que traerlo de Turquía, de los Emiratos, de Italia, de algún otro lugar. Y querías Bopa, tenías que comprar algo en Europa o en China. Lo mismo pasaba con las tintas y los adhesivos. Entonces, realmente, no solamente técnicamente es muy complejo, sino que también logísticamente es un reto, porque entonces necesitas traer productos de muchas partes del mundo, de diferentes partes del mundo, y que todas lleguen a la fábrica donde es, particularmente aquí en América Latina, no había productores. Y entonces, pues, es muy complejo, es muy complejo poder cumplir con las demandas, no solamente técnicas, sino también las demandas del mercado. Y eso, eso siempre representó a nivel de la industria, pues, un cuello de botella que hoy, gracias a todo el desarrollo de películas y particularmente Noven Group que tenemos, pues, ya no representa un desafío tan grande, ¿no? Por supuesto, los retos técnicos siempre son importantes, pero, pues, también para eso hay maneras en las que se pueden trabajar en conjunto. Entonces, una breve historia, pues, de estos empaques, como ya mencionaba hace rato, pues, estos se desarrollaban en Francia con vidrio, después avanzaron al metal, ahora el empaque retortable en pouch ya tiene algunos años, por lo menos algunas décadas, y la primera aplicación que hubo para empaques retortables en forma de bolsa fueron las raciones militares. las raciones militares y pongámonos un poco en contexto a la Primera o la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y todas estas guerras que ha habido, ¿no? El elemento más importante en este tipo de actividades militares, pues, es justamente el ser humano, ¿no? La persona que opera equipos y que tenía que irse a ciertas zonas donde difícilmente iban a poder tener una alimentación de calidad. Entonces, los ejércitos, pues, obviamente tenían que suplir a sus batallones de alimento y de un alimento de alta calidad, ¿no? Particularmente la proteína es algo importante para mantener fuerza y hacer ciertas actividades pesadas, ¿no? Entonces, pues, la manera de alimentarlos, pues, era enviando aviones muy pesados, muy grandes, que eran fácilmente detectables por los enemigos y donde se tenía que enviar latas de atún, de proteína, de algunos otros productos, botellas de vidrio que tenían frutas, que tenían algún otro tipo de alimentos, alimentos, inclusive se podría decir hasta bebidas, ¿no? Y entonces, seguramente algunos recuerdan estas películas de la guerra donde aventaban estas cajas muy grandes con paracaídas y los soldados las abrían y todos se abalanzaban, ¿no? Porque, pues, obviamente tenían hambre y no llegaba a diario este alimento. Entonces, era muy difícil hacer esta logística, finalmente, si lo vemos como un proceso logístico, es increíblemente difícil, pero también es increíblemente costoso. Pongámonos a pensar el peso de una lata, el peso de una botella de vidrio. Ahora, transportarlo en avión, que sea económico eso, es muy poco probable. No es nada económico, tampoco es nada sencillo y, por supuesto, que tampoco es nada discreto, precisamente por el tamaño de los aviones, ¿no? Entonces, había una necesidad de hacer esto, pues, más sencillo, más económico y más ligero sin afectar la calidad de los alimentos. Entonces, ahí es como nacen estas bolsas o pouches retortables. Hoy lo vemos en muchas otras aplicaciones. Esto fue el inicio, por supuesto, pero hoy lo vemos cada vez más. en Asia tiene por lo menos 20, 30 años que los empaques retortables están en el supermercado, particularmente porque en Asia hay mucho consumo de arroz preparado con muchas especias, algunas sopas, muchos mariscos, incluyendo el atún, la sardina, salmón, pulpo, etcétera, ¿no? Y dada el ritmo de vida, dado el ritmo de vida que hoy se tiene, el empaque retortable, pues, representa una ventaja, otra vez, no solo en términos logísticos y en términos económicos, en cuanto a, por ejemplo, al costo, pongámoslo así, por empaque que representa trasladar el alimento de un punto A a un punto B donde se va a utilizar, sino también en la facilidad de uso. Recordemos que antes para abrir una lata, pues, necesitabas un abrelatas, por lo menos un abrelatas o si no, necesitabas un martillo con una navaja o un cuchillo o algo así, ¿no? Y no era fácil de operar, muchas veces la gente se cortaba, yo personalmente me corté cuando era niño abriendo una lata para mi perrito y todavía tengo la marca, ¿no? Entonces, no era algo fácil de usar, era riesgoso, cuando una lata se dañaba, pues, básicamente se podía oxidar porque se rompía la protección plástica que tenía internamente y eso contaminaba el producto, ¿no? Entonces, el empaque flexible vino a resolver muchísimas cosas, sin embargo, sigue siendo muy complejo. Esto que ustedes están viendo aquí es la imagen de una patente que tiene muchos años, por supuesto, de un empaque retortable. Estas patentes, pues, ya tienen tantos años que hoy día ya son libres, digamos, de esas patentes, ya están vencidas y por eso cada vez más se ve la adopción de empaques retortables, ¿no? El empaque retortable, entonces, decíamos, tiene muchas ventajas, tiene muchas bondades contra sus competidores, llamémoslo de empaques, como pueden ser las latas o el vidrio, pero también tiene mucha complejidad técnica. Acá lo que estamos viendo es una estructura típica de un envase retortable de atún o de pescado, donde tenemos por lo menos cuatro capas. Cada una de esas capas tiene un propósito y ese propósito sigue el mismo objetivo que es soportar las temperaturas del proceso que implican temperaturas muy altas, presión muy alta y un choque térmico extremadamente agresivo. Entonces, esas cuatro capas que componen esta laminación comienzan yendo de adentro hacia afuera, o sea, de adentro del empaque hacia afuera, comienzan con una capa que necesite soportar o necesite, perdón, o que asegure una hermeticidad en el sello. Se necesita que la capa sellante tenga una sellabilidad apropiada muy fuerte, o sea, que la fuerza de sello sea muy alta. Estos empaques pueden tener una fuerza de sello que supera los 2,000 gramos por pulgada, esos son más de 20 newtons, y que además ese sello sea hermético. Esa hermeticidad se necesita, pues obviamente porque adentro va a haber un alimento que tiene contenido de agua, esa agua, como todos sabemos, por encima de los 100 grados a una presión atmosférica estándar, va a empezar a hervir y eso que hierve pues genera vapor y ese vapor expande el empaque, ¿no? Si la fuerza de sello no es adecuada, ese empaque va a explotar literalmente, porque se va a expandir y en algún punto tiene que abrirse, ¿no? Entonces, se necesita un empaque que sea seguro, que utilice, que tenga unas fuerzas de sello altas, una hermeticidad garantizada, pero que además no emita sustancias a altas temperaturas que sean dañinas y que puedan afectar la seguridad alimentaria de este producto. Posteriormente se necesita una capa que proteja al empaque del rasgado de que justamente la película cuando se vaya a expandir por este proceso donde va a hervir algo por la temperatura que evite que se rasgue o que se pueda perforar el empaque durante el proceso logístico, de transportación. Para eso se pone una película extra que es la segunda que acá la vemos como nylon. Se pone una tercera película que es un foil de aluminio como el que se utiliza en las casas el papel aluminio es lo mismo solamente que este es un grado industrial y este foil de aluminio tiene varios propósitos. uno es proteger al empaque de gases externos como puede ser el oxígeno como puede ser el agua o la humedad el oxígeno pues hace reacción con las grasas y esto cambia el sabor de los alimentos el vapor de agua pues como todos sabemos puede hacer que haya crecimiento de algunas bacterias lo mismo con el oxígeno pues es oxígeno y las bacterias y la mayoría de microorganismos también respiran oxígeno y sobreviven con oxígeno así que es importante que el oxígeno el vapor de agua y otros gases no entren al empaque pero también protege de la luz que también reacciona con los alimentos y con ciertas sustancias de los alimentos y cambia los sabores esto hace que el producto final pues tenga una vida en aquel muy extendida si ustedes en su casa han tenido un empaque retortable de atún por ejemplo un pouch de atún ustedes podrán ver que la vida en aquel es larguísima ustedes lo compran hoy que hoy es 14 de junio y pueden ver que la vida en aquel es muy seguramente 2024 2025 o hasta 3 años son vidas en aquel larguísimas y finalmente el empaque tiene una capa externa que tiene que ser suficientemente buena para ser impresa para que se imprima pero también para que proteja a todo el resto de capas internas ¿no? ¿sabes por qué? porque finalmente el sello se va a producir de afuera hacia adentro o sea es decir para sellar el polipropileno interno necesitas empezar a sellarlo desde afuera hacia adentro y son temperaturas extremadamente altas temperaturas muy altas presiones de sello muy altas y necesitamos que todo el empaque esté protegido y para eso se pone una capa que típicamente es poliéster entonces si nosotros vemos a nivel de proceso es un proceso complejo porque necesitas hacer tres laminaciones separadas tres cuatro capas perdón diferentes donde cada una tiene propiedades diferentes y donde finalmente lo que se busca es pues una protección total ¿no? entonces es un empaque muy muy complejo y que tiene pues películas especiales como yo mencionaba no son películas ninguna es una película común estos empaques pues por ejemplo acá estamos viendo un ejemplo muy claro ¿no? las latas de atún que en algunos países se siguen usando muy digamos prominentemente en muchos otros países ya no existen hace años un caso muy muy claro son los países productores de atún como son Ecuador y México Ecuador y México son los dos más grandes productores de atún envasado del mundo y en tanto en Ecuador como en México tiene fácilmente unos ocho diez años por lo menos que es muy raro ver una lata de atún en el supermercado casi todo lo que ves en el supermercado son bolsas bolsitas como esta que vende lado derecho y es curioso porque estos empaques de atún pues son muy muy ligeros y además el sabor del atún incluso yo diría es mejor porque además permite que tengas menos contenido de agua o de salmuera o de solución salina en el alimento gracias a la tecnología de estos empaques no necesitas tanto de estos productos con alto contenido de sal en el empaque y eso es por supuesto bueno para la salud pero también otra vez logísticamente y económicamente es muy muy conveniente esta es una gráfica que agregué reciente que nos habla acerca del crecimiento de los empaques retortables los empaques retortables si bien es cierto tienen al menos patentados desde los años setentas únicamente eran para cierto tipo de aplicaciones militares como ya habíamos hablado y también por cierto no solamente militares también tipo aeroespaciales como pueden ser para los astronautas etcétera nos ponemos a pensar también en mucho de esto en la industria marítima plataformas marinas minería todo esto donde tenemos que ir a trabajar a lugares remotos y donde por supuesto que no hay alimento de gran valor nutricional pues de manera inmediata o cercana entonces los empaques retortables pues poco a poco han ido creciendo a través de los años en los últimos 10 años ha habido un boom de esto porque pues ha habido varias razones número uno las patentes pues han vencido número dos el ritmo de vida más acelerado donde la gente pues no solamente ya no no tiene tanto tiempo de preparar alimentos sino es una realidad que cada vez hay menos personas que gustan de preparar alimentos en casa y en lo que se llama en inglés ¿no? el convenient foods está cada vez más disponible es decir tú vas al supermercado tienes un alimento que ya nomás lo metes al microondas para calentarlo y no es para prepararlo ya viene preparado solamente lo tienes que calentar para comerlo si es que es caliente y si no es frío pues simplemente lo abres y ya está y todo eso ha hecho que los empaques retortables crezcan nosotros vemos la gráfica del lado izquierdo y vemos como el mercado ha crecido y tiene una proyección de casi el doble de ganancia en los próximos 10 años o sea en 10 años va a crecer al doble lo que genera este 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 sector de la industria de empaques el empaque retortable básicamente va a duplicar eso es la proyección y se sabe pues por muchas razones ¿no? por el tipo de maquinaria que se compra para envasado el tipo de maquinaria que se compra para impresión el tipo de tintas que se compran etcétera etcétera ¿no? esto es una tendencia de mercado finalmente y y quienes mueven las tendencias pues los consumidores finales que somos todos nosotros y que vuelvo a repetir cada vez compramos alimentos que no sé ahora ahora está de moda que comamos cosas que hace 10 años ni siquiera sabíamos que existían porque no estaban disponibles en nuestras regiones ¿no? por ejemplo algunos pescados exóticos algún tipo de carne la carne japonés ¿no? japonesa wagyu y algunos otros tipos de carne kobe en Estados Unidos los angus y y todos este tipo de alimentos que pueden venderse crudos al vacío o pueden venderse ya preparados como lo pueden ser algunos embutidos o algunas preparaciones de productos por ejemplo por ejemplo la otra vez me tocó ver paella valenciana ya preparada en un pouch 100% hecho en Valencia en España y donde tú lo podías consumir en cualquier parte del mundo ¿no? por ahí hay un dicho que dicen que la paella valenciana si no se prepara en Valencia pues no sabe igual y eso según lo que dicen los ingenieros de alimentos es por el tipo de agua que tiene mucho contenido de cal y de minerales en esa zona del mundo y por eso no sabe igual ¿no? a pesar de que tengas todos los ingredientes parecidos entonces estas cosas se han puesto de moda lo mismo pasa con algunos alimentos como sopas ramen japonesas algunas cosas orientales y así ¿no? si nos fijamos la tendencia de comer este tipo de productos que hace 10 años ni siquiera sabíamos que existían en algunas regiones ahora se hace muy de moda nosotros tenemos algunos clientes que hacen envases al vacío de aguacate o palta como le llamen en las regiones pero no solo eso ya lo vienen preparado en guacamole que es pues con tomate con limón y con cebolla ¿no? entonces estos empaques a pesar de que no necesariamente están cocinados como tal altas temperaturas también necesitan empaques que resistan eso entonces básicamente la tendencia es esa la tendencia es esa y sigue aumentando sigue aumentando y finalmente por ejemplo del lado derecho vemos otra gráfica que es muy interesante ¿no? aquí ya es por región cómo va creciendo cuánto genera en billones de dólares este tipo de tecnología por supuesto vemos en la zona o el color perdón de color gris es el Asia Pacífico básicamente ¿no? esta zona del mundo que incluye pues todas las regiones donde más se utiliza el empaque retortable que es Corea Japón China Indonesia Indonesia y algunos otros países es donde más se utiliza el empaque y son los que van a la guardia de hace muchos años después vemos la región de Europa en Norteamérica que poco a poco ha adoptado estas regiones y finalmente vemos esa rayita chiquita que es bueno dos rayitas chiquitas que es Sudamérica es la azul delgadita y la amarilla delgadita es el Middle East que es la región pues de Asia Media ¿no? entonces básicamente lo que estamos viendo aquí que todas las regiones están creciendo unas con un ritmo más acelerado que otros pero finalmente todas están adoptando esta tecnología típicamente típicamente y esto es por una razón de curva de adopción de tecnologías América Latina es una de las regiones que tarda más en adoptar tecnologías nuevas pero eso nosotros hemos visto que ha cambiado en los últimos años últimamente hemos visto mucho desarrollo de empaques retortables o al menos mucha intención de hacer el desarrollo cosa que hace tres, cuatro años no sucedía y es por eso que esta presentación pues tiene lugar ¿no? ¿por qué? porque cada vez vemos que hay más necesidad de poder suministrar este tipo de empaques ¿qué características tiene entonces es un empaque flexible que lo hacen tener ventajas sobre los rígidos? pues primero hay una diferenciación en el empaque porque se puede hacer de diferentes formas el empaque flexible tiene esa gran ventaja ¿no? hoy por ejemplo vemos los empaques de papillas por ejemplo esta marca Gerber ¿no? que es de papillas para bebés u otras marcas que también van para adultos inclusive típicamente era el frasco con tapa de lata por arriba y hoy vemos empaques que tienen forma como de biberón y tienen forma redonda y tienen muchas formas entonces el mismo empaque flexible puede tener diferentes maneras de presentarse y es una herramienta de marketing que ya va incluida dentro del empaque el tiempo de cocción dentro de la retorta dentro del dentro del autoclave es menor dado que tienes paredes mucho más delgadas y que tienen una transferencia de calor mucho más alta ¿no? eso reduce los tiempos de cocción mejora el sabor mejora la textura por supuesto que hay un ahorro energético elimina los cortes como yo ya les decía mi propia experiencia donde me corté tratando de abrir una lata cuando era niño y eso pues definitivamente es algo bueno las tecnologías de impresión pues son muy buenas obviamente tienes mejor tecnología de impresión que imprimir sobre una lata es relativamente complejo pero sobre todo pierdes mucha calidad de impresión el almacenaje definitivamente es una de las cosas más importantes porque pues tienes un área mucho menor también un peso mucho menor pero también tienes mucha menos merma que lo vemos en el penúltimo punto ya que pues no se aboya incluso hay videos por ahí de productores que le ponen una le pasan un montacargas encima al empaque retortable y no le pasa absolutamente nada porque es plano y tiene una hermeticidad muy alta además están aprobados por la FDA la Unión Europea la Health Canada que es la agencia canadiense las agencias japonesas chinas y realmente bueno tiene increíbles ventajas abajo vemos una leyenda pequeña que dice que el empaque retortable en pouch tiene un peso de 20 veces menos que una lata típica y eso pues si nos ponemos a pensar en temas de ahorros en flete pues es definitivamente importante bien estructuras retortables hace rato vimos un ejemplo de estructura retortable acá tenemos cuatro capas y esa es la estructura típica esta estructura típica pues tiene un cas de polipropileno que da la fuerza típicamente va entre 70 y 100 micras tenemos un nylon que provee la resistencia a la punción protege al aluminio de evitar que se quiebre y tenemos el aluminio propiamente que puede ir de 6 a las 8 micras típicamente se utiliza 7 pero va a depender del tamaño del pouch de lo que estemos empacando y también tenemos una capa de poliéster esa es la estructura típica de atún pero hay otras estructuras que vamos a ver también por ejemplo las de frijoles que se utilizan mucho particularmente acá en México que no tienen aluminio porque no necesitan foil de aluminio porque no necesitan una barrera tan alta y la barrera V se puede reemplazar con un cast blanco por ejemplo entonces acá tenemos un cast que ahora ya no necesariamente es transparente puede ser blanco tenemos un nylon que provee una barrera al oxígeno y un poppet para impresión y que resista el sellado y que resista todo el proceso de paucheo hay otras estructuras donde agregamos una barrera transparente por ejemplo podemos meter un poppet alox donde tenemos una barrera muy alta al oxígeno menor de 0.5 no tan alta como la da el aluminio por supuesto pero estos empaques tienen la característica que pueden dejar una ventana óptica y el empaque se puede ver el empaque no más bien dicho el producto empacado se puede ver a través de una ventanita finalmente esto a nosotros nos ayuda para que el consumidor vea el producto que va a consumir y que finalmente sirva como no solamente una herramienta de marketing sino también ayuda a que el consumidor esté pues confiado que lo que va a consumir pues sea seguro y que esté en buen estado entonces nosotros como Oven Group que producimos BOPP CAS de polipropileno nylon y poliéster pues nosotros tenemos películas orientadas a cada una de estas soluciones cada una de estas capas que componen la laminación tenemos películas en todas las unidades de negocio que pueden cumplir con esto vamos a empezar con el BOPP que es la parte externa del empaque y aquí hay dos tecnologías hay dos tecnologías de fabricación la primera es que nosotros hagamos una película coextruida y esto quiere decir que apliquemos una capa diferente de de un material que ya no es poliéster sino que sea una capa que sea un copolímero esa capa puede ser un copolímero como yo mencionaba un copolímero de PET mismo que puede tener ya sea un espesor de una micra o más y que esa capa sea lo suficientemente resistente a la temperatura como para soportar el proceso de retor como soportar los sellos sin que se delamine el envase o el empaque y que proteja finalmente a toda la laminación interna de este de este de este envase entonces el PET puede ser de esta tecnología una coextrusión o puede ser también una película déjenme un segundito porque acá no sé se me apareció una ventanita y no puedo cerrarla ya perdón este puede ser un empaque que además de eso además de eso que puede ser la tecnología retortable que también sirva para el choque térmico choque térmico que es básicamente la sumersión en frío o el chorro de agua o el vapor en agua el PET tiene que aguantar todo eso que sucede que cuando nosotros tenemos un empaque retortable se somete a temperaturas muy altas y luego viene un choque térmico al paso de los días si la película no es la adecuada empiezan a formarse unas pequeñas burbujas en las áreas de sellos eso significa que el producto se cristalizó y empieza a romper la laminación básicamente entonces en el caso del poliéster tiene que ser suficientemente resistente como para soportar ese proceso entonces una de las tecnologías es este producto PET retortable código ETCN que fabricamos en Perú en 12 micras y que nosotros tenemos una fabricación continua casi mes a mes de este material ya ha sido usado en estas aplicaciones y bueno tiene años en nuestro portafolio esa es una de las soluciones que tenemos en Oven con respecto a esa película tenemos acá otro filme es el código ETRT es una película que no sé por qué apareció mal me falta aquí una imagen déjenme ver si no creo que no está saliendo bueno explico como quiera a diferencia del empaque de la película ETCN que es una película 100% coextruida el film ETRT es un desarrollo nuevo tenemos dos meses que lo lanzamos pero es una película innovadora porque no es una coextrucción es una película que tiene un recubrimiento base agua de alta reticulación y de un desempeño muy alto que es capaz de soportar este mismo proceso sin necesidad de tener una capa de una mica de coextruido acá tiene un recubrimiento es como una laca que se le pone al film y que soporta este tipo de procesos de muy alta temperatura de presión y de choque térmico ¿cuál es la ventaja? bueno la ventaja pues tiene muchas la primera es que si nos ponemos a ver desde el punto de vista de costos el producto pues al no tener una micra que es más o menos el 10% o el 8% de 12 micras al tener una capa muy delgadita pues definitivamente es más barata ¿no? es más barata cumple con las mismas exigencias ¿no? puede soportar esos procesos pero tiene un costo menor segundo punto es que no solamente sirve para empaque retortable sino esta película también sirve para las aplicaciones más sencillas impresión normal laminación llenado en caliente que es el hot fill puede también ser usada para un envasado de líquidos por ejemplo de detergente de aromatizante sirve para impresión en roto impresión en flexografía impresión impresión UV impresión electron beam también puede funcionar ¿y eso qué significa? esta película finalmente lo que dice es yo soy una película todoterreno básicamente es una película de muy alto desempeño pero que puede ser usada como un commodity si nos ponemos a pensar dentro de el ámbito logístico de inventarios de facilidad de uso esta película puede reemplazar a muchas películas incluyendo al coextruido retortable ¿qué quiere decir esto? que al tener un precio mucho menor que una película coextruida nosotros o más bien dicho los convertidores pueden comprar un solo film que pueden usar para empaques normales para empaques alta temperatura para empaques de líquidos para empaques con impresión UV y para empaques retortables en un solo film o sea pueden comprar una sola película y olvidarse de tener un inventario que tiene tres o cuatro SKUs y donde uno de ellos que esa es la especialidad pues se rota muy lentamente así que pues esto definitivamente es una ventaja logística esta película vuelvo a repetir recientemente la lanzamos hace dos meses estamos promoviendola muy fuertemente y hasta ahorita ha tenido una aceptación muy muy buena por las ventajas que ofrece la estamos fabricando en 12 micras desde Perú y a partir del próximo mes la vamos a empezar a fabricar desde Colombia también bueno las películas retortables pueden servir para un número grande de aplicaciones como pueden ser el bagging box para café vino atomatados concentrados de refrescos y por supuesto como ya vimos para también pescados y mariscos otra de las películas es el Bopa retortable que es el nylon nylon retortable acá tenemos dos variedades es el ATR en 15 micras o también en 12 micras es una película que tiene doble tratamiento corona tratamiento corona por ambos lados ¿por qué? porque va a quedar en sándwich por lo menos entre el PET y el CAS o puede ser entre CAS y foil de aluminio entonces esta película por eso necesita un doble tratamiento corona la película de poliamida es una película que tiene una estabilidad dimensional muy muy alta y eso es necesario para evitar que cuando se exponga a temperaturas altas la película se deforme por ahí hay un fenómeno que se llama bowing y ese bowing significa que la película se empieza a encoger o a o a distorsionar sus sus dimensiones en el sentido de la orientación del film esta película básicamente es una película que tiene unos parámetros de proceso sobre todo de estilo más altas temperaturas más altas y que además tiene una selección digamos selección de rollos en la parte central del rollo madre ustedes ven aquí del lado derecho está del lado derecho y del lado superior esta ejemplificación de cuál es el rollo el rollo tiene cierto ancho y esta película retortable se toma de la parte central para garantizar que si es que estas esfuerzos mecánicos y térmicos son muy altos garantizar que la película se deforme lo mínimo posible y que esa deformación sea pareja es decir en sentido máquina en sentido transversal sea igual y evitar que esto produzca a futuro una delaminación esta película dicho sea de paso también la hacemos muy comúnmente en la planta de Perú que es donde tenemos las plantas de Bopa el carro retortable finalmente que es la película interna de sello es una película de un espesor alto que tiene que garantizar que las temperaturas que son muy altas y los choques térmicos que son muy agresivos no cristalicen el film que es lo que pasa que típicamente cuando tenemos polímeros de poliolefinas en este caso de polipropileno y esos copolímeros son sometidos a temperaturas altas y luego un choque térmico es posible que se cristalicen este CAS retortable utiliza copolímeros que son muy estables con un ratio de cristalización muy baja y eso evita eso evita que se pierda hermeticidad en el sello garantiza que a pesar de la presión externa en el empaque e interna al momento de la cocción el empaque se vaya a abrir esta película nosotros estamos fabricando en Perú y se está incluciendo inclusive en el futuro haciendo pruebas también para hacerlo de color blanco ¿no? entonces este producto debe garantizar estas fuerzas y debe de garantizar además que no haya migración de grasas del tipo de grasas que contiene el pescado que son de muy alto contenido de omega de grasas omega que estas estas grasas no migren del empaque o de la cara interna del empaque que en este caso es el CAS hacia afuera ¿no? ¿por qué? porque estas grasas contienen ciertas enzimas que pueden atacar la laminación y finalmente causar una de laminación o sea que el empaque falle entonces este CAS no es un CAS cualquiera no es un CAS sencillo de hacer es un CAS complejo que tiene materias primas especiales estables térmicamente con un ratio de cristalización muy bajo pero también que deben de garantizar un sello muy alto con una fuerza muy alta y con una hermeticidad extremadamente alta este empaque este producto también como decía lo fabricamos en Perú es un producto que se hace también bajo pedido pero hacemos campañas donde nosotros avisamos a los clientes que vamos a hacer el producto y con eso garantizamos el suministro en tiempo y en forma final finalmente cuáles son las aplicaciones más comunes de empaques retortables pues tenemos los empaques de atún de salmón de pavo y todo lo que sean productos de proteína ¿no? proteínas donde hay contenido de grasa pero también donde hay hay una susceptibilidad muy alta a que haya penetración de oxígeno que pueda echar a perder los alimentos de manera acelerada como ustedes saben la carne debe ser muy bien cocinada siempre y particularmente los pescados que son vuelvo a decir que son extraídos de ciertas zonas del mundo y que después tienen que ser trasladados a otras zonas donde no hay atún o salmón o pavo o cualquier otro tipo de carne tienen que tener una hermeticidad muy muy buena y garantizar que el producto va a llegar para ser consumido de una manera segura esta es una aplicación muy típica pero hay otras las raciones militares que ya habíamos hablado que pueden ser de cualquier tipo de cosa hay algunas raciones militares que son ya listas para comer hay otras que ya están preparadas solamente se tiene que encalentar hay otras que necesitan agua para hervirlas otra vez y preparar para que salga el sabor hay estas aplicaciones de frijoles que son muy comunes en México Centroamérica en el sur de Estados Unidos pero también he visto que hay ya ahora hay garbanzo hay habas hay lentejas preparadas que solamente literalmente solo abres el pouch y lo calientas en un sartén o en el horno de microondas y está listo para comer y bueno además yo siendo mexicano les puedo decir que tienen un sabor muy bueno y bueno cada vez se ponen más de moda acá en México esta industria es muy grande y cada vez se utiliza más hay salsas preparadas por ejemplo este ejemplo que vemos es una salsa una crema que tiene champiñones y tiene otras cosas ya está preparada es como estas cremas que venden de elote o de champiñones o de zanahoria ya pueden venir preparadas de hecho hay unas empresas como Campbell's que vende estos productos ya fabricados ya la salsa está lista solamente la vacías en tu plato lo calientas y ya está ya tienes una cena lista entonces todos este tipo de alimentos como yo decía la paella arroces ya preparados pastas ya preparadas hoy día ya son una realidad ya están en el mercado y cada vez encontramos más de esto las papillas las papillas que yo decía que hay muchas ahora y cada vez vemos más también es un tipo de envase retortable que además tiene una válvula lo cual pues hace todavía más complejo este tipo de empaques pero aquellos que son papás o tienen niños en casa pues sabrán que cada vez este tipo de empaques es más común además es mucho más conveniente llevarlo porque el niño puede literalmente comer el alimento directo del envase sin tener que estar usando pues la cuchara o todo este tema que antes también se usaba mucho pues los los amantes de las mascotas todos sabrán que alguna vez han dado a su perro a su gato a sus mascotas comida en retortable tal vez sin saberlo pues ahora tal vez ya lo saben estos son empaques retortables y tenemos los empaques de ciertas marcas que traen la comida húmeda como llaman y eso bueno a los animales les encanta y de hecho déjenme decirles que esta es la aplicación retortable que más ha crecido en América del Norte en los últimos años porque cada vez hay más parejas que tienen mascotas y que a veces ya no solamente es una son más mascotas y entonces el número de mascotas ha incrementado y la calidad de los alimentos para las mascotas ha incrementado el empaque retortable para mascotas es de los que más ha crecido en los últimos años y bueno por supuesto que se ve reflejado en las cifras las aplicaciones de Bagging Box básicamente estas no llegan al público en general estas son como les llaman algunos son aplicaciones institucionales o sea es decir esto lo compran los restaurantes los hoteles las cafeterías los centros los supermercados y son donde tienen cajas que dentro tienen estas bolsas y estas bolsas contienen puede ser agua puede ser salsas de tomate por ejemplo mayonesa que pueden ser gaseosas para estas máquinas que tienen refresco puede ser vino puede ser café hay muchas cosas en Perú y en algunas otras partes del mundo el agua embotellada normalmente la venden en botellones de 20 litros o en bidones en Perú es muy popular que lo vendan en un Bagging Box es una caja de cartón y adentro tiene esta bolsa que tiene una válvula esto también es muy común y también en el caso del vino por ejemplo de la salsa de tomate de las gaseosas de los jarabes que tienen los refrescos por ejemplo Coca-Cola o algunos otros eso también es un envase retortable solamente que es gigante puede ir desde los 20 litros hasta la tonelada o 500 litros como hay algunas salsas de tomates algunas cadenas tipo McDonald's y así que ustedes no lo ven nosotros no lo vemos pero llega un contenedor literalmente con una caja gigante y es la salsa de tomate es lo mismo con las pizzerías ¿no? Básicamente esa es la presentación yo quisiera cerrar diciendo que eso que en hace hace 10 años era un reto no solamente técnicamente sino logísticamente era un gran reto el fabricar envases retortables porque no había ministro de las películas de manera rápida porque vuelvo a repetir se tenía que traer un producto de Corea otro de Japón otro de China otro de Italia hoy día es una realidad en Noven Group apostamos por ser una empresa que traiga los productos de especialidad a unas zonas cercanas hoy ese término se llama el New Shoring nosotros tenemos todas estas películas disponibles desde Perú desde Colombia tenemos PET por ejemplo en el próximo año vamos a tener Bopa también y eso significa que si antes tardaban 60 70 80 90 días en llegar el producto desde Asia hoy se puede tener en la mayoría de Latinoamérica en 30 días ¿no? por lo más en algunos países va a llegar inclusive en una semana o dos semanas y esto es gracias a la apuesta que hace Oven Group de traer este tipo de productos fabricarlos de manera regional en América Latina y que pues pueda ayudar al desarrollo de nuestros clientes también en este tipo de especialidades esta ha sido la presentación les agradezco mucho su tiempo y bueno parece que ahora vamos a pasar a la sección de preguntas así que adelante Alejandro Excelente Omar muchas gracias por tu presentación de hecho ya por allí te están felicitando por el contenido mostrado hay bastantes preguntas vamos a tratar de dar respuesta a la mayoría de ellas te las voy compartiendo la primera pregunta que surgió fue cuando el producto alimenticio se envasa entre 50 y 70 grados se considera igual envase retortable entre 50 y 70 grados no ese es un empaque que se llama hot fill o hot filling y básicamente es una un envase que si tiene alta temperatura pero no es retortable por varias razones no primero no sobrepasa los 92 grados que ya a partir de ahí se considera esterilización sigue siendo un tipo de envase retortable pero con condiciones menores segundo no tiene un choque térmico eso se enfría solito se llena por ejemplo la salsa de tomate o la o la este la mayonesa y se va enfriando solito y eso pues una vez más lo saca del concepto de envase retortable sin embargo también para los empaques hot fill también tenemos soluciones para eso y tenemos una gama muy amplia de películas que pues ya están en la industria por bastantes años muy bien hay varias preguntas que tienen el mismo contexto que te voy a mencionar a continuación indica existe un envase o empaque retortable sostenible monomaterial o que facilite el reciclaje no la realidad es que a pesar de que pues digamos sería lo ideal no y todos buscamos que sea así no es posible no es posible hoy día no es posible sobre todo por el tipo de alimentos que vamos a empacar no veíamos el caso del atún o de los pescados este tipo de alimentos pues definitivamente no tienen una 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 facilidad para empacarse si no se conservan ciertos cierto tipo de características no por ejemplo la barrera al oxígeno casi total la barrera al agua casi total y la barrera v para eso se necesita por ejemplo foil de aluminio forzosamente el foil de aluminio este pues básicamente ya no hace que ya ya no permite que el empaque sea retortable pero además hay otras complejidades no cuando nosotros nos ponemos a pensar en por qué laminamos productos la respuesta es porque no hay un solo empaque o un solo material plástico que pueda garantizar que se cumplen con todas las propiedades todas las propiedades son las propiedades herméticas las propiedades de protección las propiedades de sello y ninguno puede dar entonces la realidad es que el empaque retortable monomaterial yo creo que va a ser lo último que se pueda desarrollar por ahí en la industria hay algunas ¿cómo se llama? por algunas iniciativas donde se han podido hacer a escala de laboratorio algunos productos sin embargo ya a nivel real digamos de una fabricación alta velocidad y un empacado con condiciones estándar no es posible no se puede hacer pero bueno no descartamos nosotros por supuesto estamos presionando y siguiendo con esa tendencia de tratar de buscar que pues finalmente se haga pero sinceramente lo veo muy complejo para los próximos 5 o 10 años tal vez muy bien interesante el envase retortable que tiene una capa de aluminio puede colocarse en un horno microondas que tiene tapa de aluminio no no se puede tampoco se puede tampoco se puede porque el horno de microondas funciona emitiendo ondas de microondas justamente se llaman así pero digamos que el aluminio o el metal no necesariamente tiene que estar expuesto si nosotros metemos cualquier parte de aluminio que choque con estas ondas y sea lo suficientemente fuerte ese choque para producir una chispa eso va a hacer que el horno pues falle el aluminio que tiene por ejemplo este empaque retortable de atún por ejemplo es una capa 100% aluminio o sea no es una metalización es una capa de aluminio de 7 micras aproximadamente y definitivamente va a causar un cortocircuito así que no no es no es posible hacer bien la siguiente pregunta has tenido experiencias que hagan retorta con impresión en flexo tambor central pues fíjate que hace 5 años no hoy yo te digo que ya hay ya hay varios este varios convertidores en América Latina que ya tienen esta esta tecnología y esta tecnología este pues cada vez está más más este avanzando más no no solamente dependía de la tecnología de impresión sino de las tintas propiamente hoy día las empresas que hacen tintas típicamente hace 5 o 10 años las tintas retortables venían de Japón en su mayoría hoy día ya tenemos productores en América Latina que incluso fabrican tintas retortables para flexo y y si la realidad es que yo ya las he visto yo ya las he visto aquí en México las he visto en otros en otros lados del mundo en 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 América del Sur y sí hoy ya es una realidad todavía son poquitos los fabricantes que lo hacen pero yo creo que en unos 10 años este esto ya se va a estar fabricando de manera regular de acuerdo ok ¿cuál es la principal característica que tienen que tener las tintas para la impresión de empaques retortables? básicamente que tienen que ser unas tintas que no se cristalizan la mayoría de tintas por sus componentes orgánicos que tienen que son los que dan el color básicamente muchos de ellos son de origen orgánico tienen unos ratios de cristalización este pues muy muy altos ¿no? entonces deben evitar cristalizarse y pues son tecnologías diferentes ¿no? y esta cristalización lo que finalmente hace es que la tinta falle al final al final casi todos los modos de falla en empaques retortables los vemos como forma de burbujas son pequeñas burbujitas que empiezan a salir en ciertas zonas y a lo largo del tiempo eso va haciendo que se delaminen los empaques este y se delaminan pues obviamente ya pierden toda la hermeticidad y pierden todo el el pues la protección ¿no? y hace que se pierda entonces tienen que ser tintas especiales no pueden usarse cualquier tipo de tintas ni siquiera las tintas de alto performance de llenado en caliente no son esas tienen que ser grados retortables y dicho sea de paso este es un error común tratar de desarrollar en bases retortables con tintas de alto desempeño estándar no son las mismas y yo podría decir en base a la experiencia que 100% va a fallar el empaque si se hacen con tintas que no son retortables muy bien la siguiente pregunta ¿el CPP Retort lo ofrecen en color blanco? estamos haciendo pruebas ya hemos hecho muchas en realidad todavía no la tenemos digamos de grado comercial justamente este mes finales de este mes principio de julio estamos haciendo unas pruebas para hacer un grado retortable más retortable digamos aunque soporte mayor temperatura porque algunos envases tienen temperaturas de 120 5 minutos hay otros de 127 grados por 10 minutos pero hay otros los institucionales de atún por ejemplo que son 7 kilos de atún tienen 130 grados por hasta 2 horas eso requiere un grado de retortabilidad mucho mayor estamos haciendo algunas pruebas para ese tipo de productos y ahí estamos tratando de ver cómo entrar también a la fabricación del grado del color blanco nosotros creemos que este mismo año deberíamos de tener el cast blanco retortable ya disponible para la venda ¿Qué fuerzas de laminación se esperan como mínimas para este tipo de empaques considerando el proceso de autoclave? Son fuerzas de laminación extremadamente altas bueno para un empaque estamos hablando de que cuando nosotros hemos recibido este tipo de empaques muchas veces es inclusive imposible de laminar con los métodos de sumersión en solventes o todos estos métodos no se puede no se puede y bueno tenemos a veces que buscar otros métodos pero típicamente las fuerzas están por encima de los 600 gramos en fuerzas de laminación pero es difícil de laminarlo vuelvo a repetir tanto las tintas como los adhesivos son especiales y son empaques con una resistencia muy muy alta y eso incluye que las laminaciones son altas por supuesto que esto va a depender de la estructura no es lo mismo un empaque que tiene fuel de aluminio o solamente tiene materiales transparentes muy bien la siguiente pregunta ¿han evaluado estos empaques u otros con esterilización de alta presión? con esterilización de alta presión nosotros la mayoría la mayoría de nuestros clientes no tiene esterilización de alta presión ¿por qué? por el tipo de tecnología casi todo va para alimentos pero también tenemos clientes ojo que hacen esterilización particularmente en Brasil y en México hemos visto clientes que los utilizan para grado médico y no sé si la pregunta iba para este tipo de industria pero donde utilizan esterilización no estoy seguro que usen alta presión o que sí la usen la verdad esta parte la desconozco pero podríamos revisarlo si hay alguna duda particular aquí está mi correo en pantalla yo les invito a que manden su consulta y con gusto lo vemos de manera ya separada ¿no? Muy bien ¿ya es posible fabricar empaques retortables multicapa a través de laminación solventless? Hasta donde yo tengo el conocimiento no todavía no se puede todo es base solvente y bueno esto también es una justo yo mencionaba al inicio y lo mencioné varias veces durante la exposición es una de las complejidades técnicas son procesos muy muy especiales tintas especiales adhesivos especiales y dentro de eso es que estos adhesivos son base solvente hasta el día de hoy yo no he visto alguien que haga este tipo de laminaciones solvenles ok ¿qué normativas aplican para este tipo de empaques aparte del manual canadiense en la región hay normas o regulaciones establecidas? claro claro que las hay y eso va a depender de la región en Mercosur hay algunas algunos países tienen sus propias regulaciones por ejemplo acá en México hay algunas regulaciones al respecto pero básicamente todas las regulaciones tienen que ver con la migración de sustancias hacia el alimento ¿por qué? por lo que yo mencionaba al principio como este empaque tiene una capa interna que es de polipropileno y otras externas que son de diferentes materiales hay un fenómeno normal que son las migraciones de ciertos monómeros o ciertas sustancias que pueden llegar a contaminar digámoslo así el alimento todo esto está regulado por supuesto y hay límites establecidos para cada una de esas sustancias que pueden llegar a ser ajenas al alimento entonces si hay regulaciones hay ciertas temperaturas a las que los empaques deben ser sometidos como prueba después se hace una extracción de todo lo que sale diferente a la grasa con la que se hacen estas simulaciones y eso se cuantifica en miligramos o en mililitros por decilitro de alimento y eso finalmente debe cumplir una regulación pero sí hay regulaciones tanto regionales como a nivel ya digamos un poco más globales que normalmente todo mundo utiliza dos que son las de la FDA hay un número de CFR particular me parece que es el 21 y hay algunas regulaciones europeas también que también son muy específicas cada tiene sus métodos de prueba particulares y bueno en nuestro caso garantizamos que cumplen con todas ok entonces un par de consultas más Omar antes de finalizar se ha realizado retortable con Bope perdón no escuché la pregunta sí que se ha se ha realizado retortable con Bope con polietileno bioorientado no no hasta donde nosotros tenemos conocimiento no no se ha hecho ha habido pruebas ojo ha habido pruebas porque bueno finalmente el Bope es una película bioorientada que busca ciertas que busca tener con la bioorientación mejores propiedades térmicas y de estabilidad sin embargo tenemos que recordar algo la película la película de de polietileno bioorientada sigue siendo polietileno base polietileno y el polietileno tiene ciertas temperaturas máximas de uso donde pues digamos tiene un límite de aplicación ojo que esto no significa que se pueda utilizar en ciertos en ciertas pruebas porque ha habido yo no yo no lo niego ha habido muchas pruebas a nivel laboratorio como decíamos de condiciones controladas de temperatura de presión donde en un empaque pequeño funciona pero otra vez cuando se somete esto a una fabricación ya digamos industrial no es controlable entonces al día de hoy no no se ha hecho creemos creemos que se puede hacer tal vez y ojo que esto simplemente es algo como un desarrollo que se está investigando si es que al polietileno bioorientado se le pone una capa que recubra el pues ahora sí que finalmente el polietileno sin embargo bueno después se tiene otra diferencia que es la capa sellante la capa sellante en polietileno en algunas aplicaciones se utiliza por ejemplo para que no rebasan cierta temperatura o cierto tiempo de exposición se utiliza pero no puede ser utilizada en todo tipo de alimentos entonces definitivamente sería lo ideal pero hoy día todavía no hay una retortabilidad completa digamos de temperaturas extremas con polietileno 100% Muy bien y la última pregunta Omar si tenemos una aplicación que requiere 50 minutos de autoclave a 121 grados centígrados ¿podría usarse alguna aplicación o código OVEN? A ver otra vez no escuché la pregunta ¿una aplicación cuál? Que requiere 50 minutos de autoclave a 121 grados centígrados ¿hay algún código OVEN para esta aplicación? Sí, sí de hecho todos los que mencioné en realidad en el caso del CAS tendría que ser el CR en el caso del BOPA tendría que ser el ATR y en caso del PET pueden ser cualquiera de los dos que mencioné el ETCN o el ETRT que es el desarrollo nuevo que mencioné que tiene un par de meses que hemos lanzado muy bien Omar entonces con esto estamos finalizando lo que sería el recorrido de las consultas hay algunas que han quedado pendientes otras que se podían pues compaginar con otras que habían realizado los demás participantes antes de despedirnos nos gustaría pues dos cosas uno hemos invitado a los asistentes a podernos tomar una fotografía de despedida de cierre de esta actividad si pudieras dejar de compartir la pantalla Omar para que los asistentes puedan encender sus cámaras prender sus cámaras y pues llevarnos ese recuerdo de este excelente webinar que ha compartido Omar con nosotros muchas gracias a todos aquellos que están prendiendo sus cámaras de diferentes latitudes de América principalmente se han estado conectando a este webinar de Omar también hemos visualizado que algunos de ustedes han podido conectarse para escuchar lo que sería el audio en idioma inglés en donde nos ha estado acompañando Nicole pues ahí la podemos también ver en las imágenes para que nos ha brindado ese soporte muchas gracias a ustedes por haber participado el día de hoy Omar algunas palabras pues para el cierre de tu ponencia no a todos agradecerles el tiempo la atención y bueno una vez más que estamos para servirles que si tienen alguna duda pues ahí puse mi correo con todo gusto nos pueden contactar y finalmente recordarles que no ven pues tenemos soluciones para pues todo este tipo de empaques y muchos otros así que pues nada una vez más muchas gracias y estamos a la orden excelente Omar muchas gracias a ti muchas gracias a todos los asistentes muchas gracias Nicole hicieron varias personas la consulta la presentación de Omar y la grabación de este webinar va a estar disponible a ustedes a partir del día viernes 16 a través del correo con el que realizaron el registro para este webinar el día de mañana nos volvemos a encontrar la tercera fecha de esta semana con los empecemos entendiendo webinars junio en 2023 en este caso nos va a acompañar Antonio Ipanachi con lo que sería una introducción al control de proceso de extrusión de Blowfilm sin más nos despedimos gracias Omar gracias a todos hasta la próxima gracias hasta luego chau